Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 4 del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos, el ganador fue el 13 veces campeón del Rally Dakar, Stefan Peterhansel en la etapa 4 y Carlos Sainz se mantiene como líder de esta edición 2020 y por otra parte Fernando Alonso perdió ritmo en la cuarta etapa pero prosigue su andadura en el rally más famoso y duro del mundo ¿Y qué les parece si mencionamos aquello? La cuarta etapa de la edición 2020 del Rally Dakar ya terminó porque como sabemos el francés multicampeón de esta categoría, Stefan Peterhansel, se llevó la victoria a la especial que unía Neom y Alula una etapa muy reñida que ha tenido a varios pilotos al frente de la clasificación en los diferentes puntos de control Bueno, Alatilla, Carlos Sainz, Terranova y Tembrin estuvieron toda la etapa a un ritmo muy cercano al corredor galo y bueno, finalmente tras el último paso por meta, Alatilla cruzó con una diferencia de 2.26 en segunda plaza el tercer lugar fue para Carlos Sainz con una distancia de 7.18 que le permite mantener el liderato en la clasificación general Otro de los españoles, Nani Roma, sigue sin tener su mejor Dakar, el de Borward no tuvo un mal día en Arabia Saudita hasta que su auto dijo basta y tuvo que pararse mal día también para Yacir Zaidan tras su top 3 de ayer perdió mucho terreno en esta cuarta etapa en la que perdía unos 25 minutos en su último paso por un punto de control el francés de Bahrain JCW X-Ray Team no tuvo una etapa nada fácil pese a lograr la victoria Peter Hansel tomó el camino equivocado en el kilómetro 286 de la especial llegando a estar 1.5 kilómetros de la pita correcta por suerte para él, ese tiempo perdido no le costó la victoria en esta cuarta etapa del Rally Dakar 2020 la primera para Peter Hansel y que supone su segundo top 3 y un gran paso adelante en la clasificación general por otra parte el asturiano Fernando Alonso no pudo repetir la gran actuación del día ayer después del cuarto puesto de él y su navegante Marcoma en la etapa número 3 el dúo español ha llegado a Lula fuera de los 10 puntos por detrás de los Toyota de Alatilla, Tembrink y de Ginés de Villiers Alonso y Coma cruzaron la meta con bastante tiempo perdido respecto a Peter Hansel con una pérdida de 26-40 y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Arriba K